Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi Buenos días Pensaron que ya no nos iban a ver este 2016, ¿verdad? Pues boom Hoy es el último día del año 31 de diciembre 2016 Y estamos aquí en un mercado Como siempre Venimos a buscar unas cositas Que son necesarias para nuestro canal Mira, hay que mandarnos a hacer así uno Babyfair Me encantaría Que son necesarias para el canal Así es que vamos a ver qué hay Es que andamos como en un mood muy creativo entonces Sí Buenas tardes Oye, ¿cuánta gente hoy quiere hacer vela? Porque es una buena actividad para hacer en parejas Y acuérdense que aquí fin de año y navidad Son para hacer cosas en pareja Para regalar Ya encontramos lo que estábamos buscando Papel dorado Papel dorado Nos vamos a hacer un fondo para grabar en papel dorado Oh, Paulina rubia Por su rollo favorito Yo digo que uno de esos sea ya como Como con vida, gránico Mira, que sea como negro con la orilla dorada Como los que están atrás del señor que no van a dejar Eso es de allá arriba Los dos dorados y platán Sí, la compras y Para dar textura, ¿no? Es cuando Estas las usas para pintar, ¿no? Para dar textura, ¿no? Ah, yo creo que sí Sí, mira Y esto es como obviamente O me lo estoy inventando No, sí, mira Ah, está bien Para el cuarto de niños No, ahorita vamos a ir cargando esto Y yo voy a llevar la mochila para no cargar Oye, pero no tengo que pagar rápido O sea, era un papel Y guarda un papel por 5 mil Y este 8 milímetros por 5 mil Oigan Ay ¿Se acuerdan? No, no Si estaban ellos cuando todo nos salió mal No, no, es cierto El 28 de diciembre Ya saben que es Día de los Inocentes, ¿no? Pues ese día viene Y yo salimos Y todo, todo Absolutamente todo Nos salió mal Ya ni me acuerdo Qué pasa por el día Como que no ganamos Todo No, las computadoras Fueron un asco Ay, yo me acordé Mal, mal, ¿no? O sea, nos fue mal Entonces dijimos Ay, bueno Pues ya ni modo Vámonos a la casa, ¿no? Y Diana me dijo Ay, debe ser porque Hoy es Día de los Inocentes Y la vida se estaba burlando de nosotros Pero hoy Decidimos salir Ah, mira uno de estos Fueron de estar Y hoy ni siquiera teníamos planeado salir Hasta la noche Sí, entonces Dijimos Bueno, vamos a comprar eso Para lo del canal Y bla, bla, bla Y tomamos el autobús Y nos subimos Y que dice el chofer Yo no voy a ir A donde van ustedes, ¿no? No voy a desviar Por lo de las marchas Todo está cerrado Y nosotros Oh, Dios Ahora, ¿qué hacemos? Pero aparte ya era medio tarde Para bajarnos Porque hubiera sido como de oso Ya sabes De, córrele Sí, entonces dijimos Bueno, ya Igual X Y si no nos lleva A donde íbamos a comprar Pues nos vamos a dar la vuelta Nada más así, ¿no? Claro, porque en realidad O sea, sí queríamos comprar esto Pero no era la urgencia No era urgente Ni teníamos plan específico Entonces nos subimos Y pum, que se desvía Y decíamos Nos bajamos aquí Allá abajo ya Total que nos bajamos Cuando dio la vuelta Y pum, estábamos justo Enfrente del mercado Al que veníamos Literal Entonces ahí Entonces ahí ya Ni siquiera Tuvimos que Transferir de bus Ni nada Nada Ni caminar mucho Y luego ahorita Allí íbamos acabando El mercado Y decíamos Uy, no hubo el papel Porque hay muchas tiendas Cerradas Aparte, obvio Que sería Es fin de año Sí, pensábamos A ver ahora Qué hacemos Y no sé qué Y en la penúltima Lo encontramos No, pero literal El chavo hasta Nos abrió la puerta Nos dijo Pájale Lo vimos desde afuera Y las dos Pensamos en el mismo Sí Así es que En todo este tiempo Solo hemos gastado Como media hora Y vamos ganando Como siempre Hoy, pues Queríamos darles Un mensaje de paz Ay, buca No Queríamos Queríamos platicar Como Del año, ¿no? Como Como una recapitulación Ya saben Como Lo bueno Lo malo Y lo feo Del 2016 ¿Tú crees que fue Lo peor Que nos pasó este año? Todo el hospital La cirugía Yo creo que todo eso Fue lo peor Porque No Como que Muchas de las personas Que dijeron No, yo voy a estar Ahí con ustedes Y las voy a apoyar Puff Como palomitas ¿No? Entonces Al final de cuentas Nos quedamos Diana y yo Solas en el hospital Que digo No está mal Pero De pronto Pues si era un poco Difícil Por la cuestión De comunicarnos Y porque Cuando nos tenían Que dar informaciones De la cirugía O explicar Todo el procedimiento Era difícil Para los doctores Comunicarse en inglés Entonces tenían que buscar A otra persona O nosotros Medio entenderles Al coreano Y al inglés Sí, claro Fue como un proceso Difícil Todo eso Los papeles Cuando no sabíamos Qué estaba pasando Por qué le pasaba eso O así Entonces yo creo Que eso fue lo peor Sí, obviamente Estoy de acuerdo Aunque de las tres cosas De mi tratamiento Todavía me debato un poco Entre quimio y radio Aunque no lo crean Aunque la cirugía Fue muy muy mala Y horrible Y dolorosa Creo que quimio Fue peor Como no sé Yo diría 50 veces peor Es que era muy difícil Porque pasábamos De tres a cinco días En el hospital Y pues era difícil Porque pues yo me tenía Que ir a trabajar Y luego tenía que regresar Al hospital Súper noche Y pues no sabía Qué pasaba con Diana Durante esas horas Que no estaba Ni yo sabía Qué pasaba con Diana O sea Era muy difícil La verdad Que todo ese tiempo Fue muy difícil Porque aparte Estábamos en invierno De por sí El invierno No te deprime No sé Era muy feo Vivir en ese momento Como que Uno se agota Mucho mentalmente ¿No? La verdad Es que ni siquiera Me acuerdo De De qué pasaba Con el canal Durante esos días Que estábamos En el hospital Les juro que Solo me acuerdo De los trayectos Autobús, hospital Trabajo Y ya Claro Es que también Por eso fue difícil ¿No? Porque hubo varios Amigos Que dijeron No, yo voy a estar aquí Yo les ayudo Para eso estoy En lo que pueda ¡Pum! ¿No? Pero luego Como dice Susiela Pues se desaparecieron Y pues ya era pesado Aparte Porque era todo en Corea Porque dijiste Tenía que trabajar Encima de todo Yo tenía que trabajar Encima de todo Porque en todo Este proceso Yo no paré de trabajar No, no sé Claro La verdad Este tipo Es muy feo Así que estamos de acuerdo Ya volvimos Vamos a hablar ahora De lo bueno Lo feo Al final lo bueno Yo creo Lo feo Lo feo Yo creo que Yo feo Lo feo Yo feo Yo feo En la vida real Como en las redes sociales ¿No? O sea Este año Yo creo que Me tocó ver Mucha gente Que hablaba De el odio Que recibían En comentarios En tweets Y es muy raro Porque Una cosa es que Por ejemplo Si yo veo un video Que no me gusta Le diga a Diana Ay no me gusta ese video No, me aburrió ese video Pero no Es como que yo voy Y le digo a la persona Del video Odio tu video Odio tu video Me aburres Mátate O sea Y les juro He visto comentarios En otros canales Que dicen ¿Cómo puedo hacer Para que le cierren El canal a estas personas? Me caen mal Las odio Muéranse Y Pues para ser honestos Diana y yo Hemos recibido Mucho odio O sea Muchísimo ¿No? Pero pues Estamos acostumbradas Y cuando Hacemos un video Con alguna otra persona Siempre les decimos Sobre todo Si son latinos Porque El odio Que hemos recibido Viene de De gente latina ¿No? Entonces cuando Hacemos videos Con alguien latino Les decimos ¿Estás seguro? Porque pues La gente tiende A odiarnos mucho Y bla 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 Es como Ya sabemos Que va a haber Comentarios de odio Hacia nosotros Y No hagas videos Con ellas ¿Ellas son malas? Entonces yo creo Que eso es lo feo ¿No? Que Que la gente cree Que está bien Hacer este tipo de cosas Sí, o sea Que esas palabras No importan Sí, que Que uno dice Es que tú Como eres youtuber Te tienes que aguantar Y Pues no No, claro que no Así como lo dijimos Igual en el trabajo Si los tratan mal No tienen por qué Aguantar esas cosas O sea Nadie tiene por qué Aguantar ser tratado mal En ningún lado Hay un caos Hay una marcha gigantesca Está muy intenso todo Pero miren Miren eso No, miren 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 Ay, ok Ya Sí, lo feo Decíamos del odio Pero es como ese odio En el mundo ¿No? O sea Sí, ese odio Que literal Provoca Guerras Asesinatos Cosas horribles Atentados Terroristas Por ejemplo También cuando las elecciones Que ganó Trump O sea Había mucho odio También Por dos Sí Racismo Eso es lo feo Yo creo que de este año ¿No? O sea Sí, claro Como a nivel personal Y general Sí, creo que eso es lo feo El odio Y toda la malondez Y mala vibra Que a la gente Le encanta tirar Sí, o sea Para Sea para quien sea O sea Y con el fin que sea Porque es gente Que además No tiene escrúpulos Sí Porque odiar Requiere mucho esfuerzo Y tiempo Y desgaste mental Entonces La verdad es que no vale la pena Odiar a la gente Pero bueno Sí, mejor no pelarlo Sí, ya Pues sí Y pues ya Vamos a hablar de lo bonito Antes de que Se nos acabe aquí El día y la vida Sí Y el año Lo bonito Yo creo que Pues hubo muchas cosas bonitas Este año ¿No? Hermosas Hermosas Lo más bonito Lo más bonito para mí Fue pues Que la vida me dio Tiempo extra ¿No? Que pues gracias a los doctores Obviamente yo no esperaba ya estar aquí A estas alturas de la vida O por lo menos no estar digamos En este estado tan Puede decir normal ¿No? Sí Porque todavía me pasan muchas cosas Veas Todos los días Pero Pues no sé Aún aquí creo que es Mucho mejor Que el panorama Claro La salud Que Que hemos tenido este año Es como Pues agradece siempre ¿No? Porque pues a pesar de todo lo que ha pasado Pues podríamos habernos como Pues ya dejado Así Vencer Sí Y de Ah, odio la vida Y te tiras así Pero La salud Y este año Fue cuando llegamos a cien mil Y para nosotros fue como Wow O sea Para nosotros De por sí llegar a Mil Dos mil Todos los números A los que hemos llegado Estamos súper agradecidas Por la gente que está con nosotros Y Y que nos apoyen Cualquier cosa que hacemos Hemos Pues sacado muchas amistades De pedacitos de kimchi Sí Y Pues no sé Y que más Y que la Que Que las marchas de Corea funcionaron Sí Sí Estuvo muy padre La verdad Que el poder del pueblo Cuentre Sí Y pues ya ¿No? Bueno Creo que eso fue De lo mejor de este año Sí Han pasado muchas cosas Pero al mismo tiempo De pronto siento que no ha pasado mucho Sí Claro 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 Entonces La verdad es que a veces Nos tomamos el tiempo De ver videos viejitos Y Y es muy padre Porque Como les hemos dicho El canal es para que nosotros En unos 5 10 años Veamos los videos Y digamos Qué padres recuerdos No queremos hacer videos Que a nosotros No nos gusten Y que Le digamos a alguien Que nos den pena Ay mira mi YouTube Ay espérame Déjame quitar este video Porque este video está feo Este video no es algo Que me gustaba El canal es Pues muy nosotros Y De verdad Muchas gracias Por seguir aquí Esperamos que tengan Un año 2017 Muy divertido Acabo de recordar Otra cosa buena De este año Que nos gustó mucho Y que a la vez Significó mucho Para nosotros Como YouTubers Creo Que es cuando Fuimos al YouTube Space Corea Que nos invitaron A grabar el video De De la parra De Lisan Ah sí La de Pan 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 Sí La verdad es que todavía A veces todavía No nos creemos Que nos hayan invitado Ahí O al fanfe Para nosotros Es muy raro Como pues dos mexicanas Estando en este tipo De eventos coreanos Donde nosotros No hablamos coreano Donde usualmente Somos las únicas extranjeras Sí Es muy raro Pero de verdad Les agradecemos mucho Por todo eso Y como les dije Que el 2007 Tengan mucha felicidad 2017 Ah sí Hace 10 años Pero igual esperamos Que el 2007 Haya sido padre Para ustedes Que tengan mucha felicidad Mucha salud Que mucha salud Porque aunque suena viejito Sin la salud No se puede tener nada No se Mucha comida rica Cosas padres Experiencias bonitas Si tienen a su familia Aprovechenla Pasen tiempo con ellos Con los que les caigan bien Sí claro Si hay alguien Que les cae mal Pues sí Porque el 2017 Es un gran momento Es un gran momento Para sacarlos De su vida Porque sobran Y para qué perder El tiempo Con gente O amistades Que a lo mejor Son dañinas O sea Claro Que a veces Tenemos a unos amigos Que hay No es que Siempre hablan De cosas malas O siempre quieren Criticar algo Como ese tipo de gente Ya que se queda atrás Ellos que se quedan En el 2016 Y hasta ahí Sí Ustedes digan Yo no quiero eso Para mí En mi vida O a mi alrededor Y listo Mejor le dedico El tiempo A la gente Que me cae bien Que quiero Y hacer cosas Que me gustan Claro Nosotros este 2017 Queremos más positivismo Menos cosas malas Y feas Eso lo vamos a dejar de lado No le hacemos caso No nos importa Y pues mucho trabajo Para todos Y ya Eso es todo Sí, mucho trabajo también Primero salud Trabajo Y ya luego Y pues nos seguimos viendo Aquí en Double Travel En Corea Así es Muchas gracias Por habernos acompañado Este año Esperamos que se hayan divertido Pues si no muchísimo Aunque sea algo Con nosotros Es como nosotros Nos divertimos Yo creo que Si se divirtieron La mitad De lo que nosotros Nos divertimos Con eso nos vamos Por Sí Por ser vida Por ser vida Y si hay algún pedacito De Kim Chi Que hayamos conocido Ya sea Bueno yo aquí en Corea Porque no sé Corea Si en otra parte Pero O Diana En Bueno ya no fue El año antepasado Pero que hayamos conocido Pues igual Estaría padre Que nos etiquetaran En sus fotos Para recordar Sí porque este año Conocimos a muchísimas Sí Pero luego nos dicen Luego les paso la foto Y nada Entonces mándenos Sus fotos Para recordar Y nos vemos En el 2017 Que tengan un feliz año Diviértense mucho Brinden a la medianoche Por nosotros Por ustedes Y por la justicia Y nos vemos luego ¡Chao!